Hola, ¿usted me recibiría este vaso y se tomaría esta agua contaminada? Bienvenidos al futuro, donde podremos encontrar deliciosos productos como nuestra deliciosa agua, Agua Piloto, con sabor a fracking de Santander. Y creo que eso es lo que toca hacer, así hayan candidatos que digan para darle gusto a una tribuna que no quiere que haya explotación de petróleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer unos pilotos ya. Pilotos de extracción de petróleo a través de sistemas que no son succión. ¿Pero eso es fracking? Sí. Ok. Bueno, ¿qué es fracking? Es sacar cuncho, sacar cuncho, sacar cuncho. Los cunchos al parecer no son tan poquitos como creímos. Y es que ¿cómo no voy a apoyar a ese candidato presidencial que ha decidido donar su sueldo como presidente? ¿Cuándo en la historia de este país un presidente había decidido trabajar completamente gratis? J. Fernández, usted como senador de la República y yo como presidente de Colombia, con el apoyo del pueblo, vamos a derrotar a todos los corruptos. Pero hoy tengo que darles a todos ustedes una noticia lamentable. La ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, acaba de darle luz verde a Ecopetrol. Acaba de entregarle la licencia ambiental para que empiece a realizar pilotos de fracking en Santander. Nos metemos con la tierra, le hacemos daño, la asesinamos y luego nos quejamos cuando esa tierra, ese medio ambiente empieza a cobrarnos factura. A cobrarnos factura. Y por eso, los invitamos este 13 de marzo a salir masivamente a votar. Recuerden, los que nos quieran apoyar con estas causas, Partido Verde número 54 con J.P. Hernández. Aquí hay una opción, Alianza Verde número 54, J.P. Hernández. Gracias por ver el video.